Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Dame un like como YouTube, conecta como tú, tú. Si me das, soy la white, tú, muñeca muy tú, tú. Yo te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí. Me, 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 tú lo solo es por ti. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que tú, 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 no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte, yeah? Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. ¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo?